Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias.